Hola a todos compañeros, bienvenidos una semana más a YoSimmer, el podcast. Queridos oyentes, nos quedan oficialmente dos semanas para que acabe el año. Increíble, sí es. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que como quedan dos sábados, por lo tanto nos quedan solamente dos ocasiones para volver a hablar aquí en YoSimmer antes de que se nos vaya 2021. Y como ya os adelanté hace, pues a lo tonto hace ya unas cuantas semanas, ante esto que se viene repitiendo tanto este año así como de mitad para acá de que este estaba siendo un buen año para los Sims, que 2021 ha sido un gran año para el juego de los Sims 4, patatín patatán, pues yo quería cuando tocase, cuando llegase el momento, hacer mi valoración personal, por supuesto, y analizar un poco si de verdad esto había sido así o no. Bueno, pues el momento es hoy. Probablemente alguno se preguntará por qué, Sima, por qué hoy si la última semana es la que viene, que aún nos queda una. Pues porque el sábado que viene lo tenemos aquí bien reservadito para otro cometido, que alguno ya se lo estará oliendo. Y mira, es verdad que ahí también podremos sacar conclusiones sobre si el año ha ido bien o mal, pero no tan en análisis como hoy. El sábado destacaremos cosas así como más puntuales. Bueno, ya lo escucharéis. El caso es que sí. Hoy es cuando vamos a mirar un poquito más así las cosas en perspectiva y vamos a intentar entender el porqué de esta afirmación tan repetida de que 2021 ha sido un buen año para los Sims 4. Aquí el tema es que prácticamente empezando el año, yo creo recordar que fue ya, es que yo diría que fue en enero, abrimos temporada con un pack de accesorios y el pack de accesorios resultó ser el paranormal, el de la Von Hilda. Y claro, como traía Von Hilda y traía un poquito de gameplay, que eso no suele ser habitual en los packs de accesorios, vamos. Y además era una temática así como más original, de las que se suelen pedir más, que recordaba aquel pack hecho en colaboración con la comunidad que no salió adelante, cuando salió el de punto y esas cosas. Pues bueno, la gente lo consideró triunfo y como que cumplió bastante con la expectativa. Pero claro, esto al final, pues es lo que yo digo, es un hecho que tiene que valorarse por sí mismo, porque sí, es un pack de accesorios que podemos decir que supera la media de packs de accesorios en cuanto a contenido, a gameplay y pues un poquito calidad general, pero claro, es un triunfo comparando con el resto de packs de accesorios a los que estamos acostumbrados. Pero ¿es esto un hecho que contribuye a que el año sea mejor? Pues yo digo no. De hecho es que es más, a mí me parece hasta que, hombre, muy bien por ese pack, pero creo que deja bastante por los suelos otros anteriores. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo porque es que aquí se llegó al punto de que la gente llegaba a preguntarse, ¿cómo narices me pude gastar yo el mismo dinero en esto que en, yo qué sé, escalofriante o cocina divina o el de la fiesta glamurosa, que si no hay por dónde cogerlo? Entonces, pues eso. Lo que pasa que, claro, yo no puedo evitar tampoco pensar en que detrás de esto había desde el principio una estrategia, porque ¿qué pasó después del pack de paranormal? ¿Qué ocurrió después de que saliese ese pack? Pues que llegaron a nuestras vidas los nuevos, estos, entre comillas, packs reducidos, que son los apasionantes ahora conocidos como kits. Kits que tenían la mitad de valor que un pack de accesorios. Se suponía que iban a traer contenido que iba a estar repartido entre estos tres grandes pilares, digamos, de los Sims 4, que son el CAS, el modo de construir y el gameplay. Y claro, ¿cómo colamos nosotros esto ahora? Si hasta ahora los packs de accesorios que estamos dando traen cuatro cosas mal contadas, porque es así, pues mucho que queramos decir es así. Pues fíjate qué casualidad que justo el último pack de accesorios que sacan antes de intentar vender la idea estaba en los kits, era un pack completísimo que traía hasta gameplay que eso en la vida se había visto. Cosa que también, por otro lado, no critico, ¿eh? Porque los packs de accesorios son packs de accesorios, como su propio nombre indica, y nadie espera más de ellos. Pero justo ese, mira tú, llevaba gameplay. A mí me parece jugada maestra. Porque a mí me parece, pues eso, elevar muchísimo el hype sobre los packs de accesorios, en plan, este ha subido el listón, a partir de ahora todos tienen que ser así, porque ellos mismos no pueden darnos algo más por debajo de esto después de lo que han hecho. Entonces podemos pagar por ellos los 10 dólares tranquilamente, porque es hasta barato, porque los kits valen 5 y se lo traen una parte. Entonces, claro, tiene sentido, todo es justísimo. A mí no me parece así, me parece una tomadura de pelo en toda regla. Pero bueno, la comunidad ya sabemos, enseguida compró la idea de los kits. Y al principio es verdad, sí, hubo bastante movimiento, bastante revolución. Parecía que no, que la gente no iba a pasar por el aro con esto. Dos días hicieron falta, dos. Y ya no solo es que la gente compre gustosamente los kits, es que ya hasta los piden. Esto ya también lo he dicho alguna vez. Y qué casualidad también que desde que salieron los kits no se ha vuelto a ver ningún pack de accesorios más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no van a conseguir sacar una cosa que consiga sobrepasar el contenido de lo que trae un kit y poquito más. Yo sinceramente creo, y esto es una opinión, si me equivoco no tendré problema en reconocerlo, pero yo creo que la subida de calidad de los packs de accesorios con el pack paranormal, fue un espejismo que simplemente, pues lo que he dicho, que respondía a esta estrategia de vender después los kits y que entrasen mejor. Pero que realmente no van a poder conseguir alcanzar otra vez ese nivel. Y además es que yo creo que ni les interesa, porque ya hemos visto que... Sí, que a mí me encantaría, y también esto lo dije el otro día, me encantaría ver cuál es el nivel de beneficio real que están consiguiendo con los kits. Me gustaría ver ahí cifras, porque sí, no sé, me gustaría saber hasta qué punto están sacando ahí buenos dineros de esto, pero es que por lo que yo voy viendo en la comunidad, lo dicho, la gente los compra. Por lo general, salvo algún caso así puntual que gusta menos, como el pack este último de moda de masculina, pero por lo general se compran. Insisto que ahora para cualquier cosita del juego que se queda así un poco coja, sale un, ay, ojalá un kit de esto. Y los comentarios de, uy, qué bien los kits, porque así estamos teniendo contenido más constante, aunque sea solo eso. Yo con esto último flipo muchísimo, pero así es. Entonces, pues, ¿qué queréis que os diga? Mucha gente piensa que el hecho este de que este año se haya tenido tan poquito contenido de pago grande, digamos, ha sido a causa de los kits. Yo ya en su momento defendí mi idea de que creo que esto no es así tal cual, que yo siento que los kits son un invento que han hecho como método para ganar dinero fácil y ya está, mientras se dedican a otra cosa, sea lo que sea la otra cosa, porque ya es que ni lo sé. Pero sí que lo sigo pensando así. Para mí los kits son, pues eso, el sacacuartos al que se recurre cuando hace falta dinero y ya está. Porque yo recuerdo esa filtración que hubo hace unos años, de que el pack de StrangerVille se creó así como a prisa y corriendo porque EA pidió lanzamiento, porque se necesitaba pasta o no sé qué, pues ahora ya no volvería a pasar eso, porque ahora tenemos un recurso y podemos meter ahí mano cada vez que haga falta. ¿Qué andamos justos? Pues tres kits de golpe y listo. ¿Qué esto ha estado pasando este año? Que es que lo tonto, nueve kits, amigos míos. Entonces para mí, pues, lo que he dicho, el argumento de que aquel pack de accesorios tan maravilloso de paranormal, pues que eso contribuye a que 2021 haya sido un buen año, para mí eso se va por el sumidero sin preparo analizar todo lo que lo rodea, porque yo estoy convencidísima de que aquello fue ya parte de la estrategia para vender luego los kits. Y el nacimiento de los kits en sí, para mí ha sido una de las peores cosas que le ha pasado a este juego, a esta saga en general, porque esto ya es que ni lo ve la Store de los Sims 3, que eso ya también se trató en su momento, pero vamos, lo ve los kits, para mí ha sido nefasto y con eso ya, pues, os podéis imaginar por dónde van a ir mis conclusiones generales, pero a mí eso me parece una piedra en el camino increíble. Luego tenemos aquí otro gran argumento para defender esta postura de que 2021 ha sido un gran año, y es que oh, por fin, llegó el tan ansiado pack de las granjas, la expansión de las granjas, bueno, entre comillas, las granjas. Bueno, vamos a analizar también este tema y también muchos otros puntos importantes, pero antes nos vamos a hacer aquí la pausita de Publi, si os parece. Así que venga, dentro de la Publi, en 3, 2, 1. Ok, pues lo que estábamos diciendo, el asunto de la expansión. Una expansión que, pues sí, salió bastante decente, una temática que era muy pedida. ¿Contribuye a la causa? ¿Hace eso de 2021 realmente un buen año? Pues mira, para mí, no. Hace de 2021 el año en el que llegó una expansión muy pedida y que salió bastante decente. Pero para mí eso no cambia en absolutamente nada el juego en general. Y esto es también, es que, es otra cosa que también he dicho, pero que los packs sean mejores. Esto lo digo como cosa hipotética, ¿eh? No estoy hablando de si son mejores o no, pero el hecho de que los packs fuesen mejores, ¿no mejoraría el juego de los Sims 4? Es que no me voy a cansar de repetirlo. Mejora el nivel de los packs. Y es que ni eso, porque que un pack sea bueno significa que un pack es bueno, pero nada más. Porque los packs unos con otros y al juego base no aportan nada. Los packs para mí, como también he repetido tantas veces, son como juegos aparte, jueguecitos pequeñitos. Necesitan el base porque lo necesitan para existir, pero no dan nada al conjunto. Entonces a mí, que un pack sea bueno o sea una temática más pedida o menos, pues ¿qué quieres que te diga? Una vez te has cansado de jugar con las vacas, que esa es otra, el boom duro bien poco, ¿eh? Pero bueno. Pero eso no, una vez acabas de jugar con eso, te mueves a lo demás y lo notas que está exactamente igual que antes. El juego en sí no ha cambiado en nada. Y esto de la conexión de unos packs con otros y de aporte de unos con otros y comparaciones con juegos anteriores, ya se trató también en su momento. Pero lo que he dicho, ¿no? Que yo sinceramente, incluyendo también lo que he comentado antes sobre el pack paranormal, como hechos buenos del año, pues no puedo incluir temas de packs. Esto lo digo también ya con miras a lo de la semana que viene, pero es que no me parece que valorar los packs sirva para valorar el año en el juego en sí. Es mi opinión. Yo respeto a quienes sí y lo entiendo, ¿eh? Yo entiendo que pueda resultar un hecho emocionante y entiendo también que la gente considere como buena la noticia de que, pues que de un pack que se espera mucho, como este de las granjas, se resuelva bien el tema y la gente quede contenta y eso, que no es poco, no es poco, porque ya sabemos aquí que se han dado casos de llegadas de temáticas muy esperadas, que luego han sido un fiasco y Reino de la Magia te estoy mirando a ti, pero yo personalmente pienso lo que acabo de decir. Que para mí estos son hechos buenos dentro de su ámbito, pero no creo que contribuyan al juego en general. Por lo tanto, a mí no me parece que ningún pack, por bueno que sea o por esperado que sea, haga que el año se tenga que valorar mejor. En cuanto al conjunto del juego se refiere. Es mi opinión. Mención rápida aquí, por cierto, al pack de interiorismo, que se fue el tercer pack del año. No, fue el tercero, fue el segundo, bueno, de tres, pues uno era ese. Pack de interiorismo que la gente lo tiene olvidado porque nunca llegó ni siquiera a funcionar correctamente. A día de hoy sigue las mismas, me parece a mí, y esto pues también reafirma mi postura de que cada pack se trata de manera independiente. Porque si una cosa no funciona, se pasa página rápido y punto. Porque total, no pasa nada, porque de este la mitad de la gente se va a olvidar cuando anunciamos lo siguiente. Así que para qué vamos a invertir aquí tiempo y esfuerzo, ¿no? Los hechos que sí que creo yo que harían del año un buen año para el juego son los que implican mejoras en la base y al final, pues eso, ¿no? En los cimientos del juego. Esto es lo que digo siempre. Y este año hemos tenido unos cuantos intentos, sí que es verdad, porque hemos tenido la actualización de los gustos y las tirrias, hemos tenido la actualización de la, entre comillas, progresión de la historia, lo de las historias de barrios, así ya tan reciente. Hemos tenido lo de las situaciones y ya pues ya mirando más en términos de más modo construir y eso, ahí hemos tenido la tan ansiada herramienta de lagos, que esto pues vale bien para el que lo utilice, y hemos tenido también una actualización de no sé cuántos mil swatches y eso. Yo me voy a centrar en la primera parte, que es lo que más me interesa, que es lo que yo creo que sí que es al final el juego en sí. Y ya sabéis que para las dos primeras cosas que he mencionado, que se suponía que sí que iban a tener ahí como un impacto grande en el juego, que se iba a poder apreciar una mejora, un cambio y eso, pues ya en su momento sacamos aquí a nuestra queridísima Sue para hacer las comprobaciones pertinentes. Y a ver, un éxito no fue. No nos vamos a engañar. La de los gustos y tirrias, al menos, para mí paso sin pena ni gloria. Ya sabéis si escuchasteis aquel episodio cuál fue mi opinión al respecto. Yo siento que se quedaron muy cortos, muy muy cortos, que aquello tampoco es que estuviera muy bien pulido. Sigue sin estarlo, porque es que el sistema es como que provoca situaciones súper absurdas, como que por ejemplo un sim llegue a morirse de hambre porque no le guste cocinar y no va a arrimarse a la cocina ni siquiera para salvar la vida, como le pasó a Sue. Y yo no me explico cómo eso sigue sin corregirse. Y luego es que lo he dicho, que los gustos y las tirrias en sí, pues vale, matan a los sims de hambre por tontos, pero es como que no influyen realmente en nada al comportamiento de los sims. Porque sí, más allá de que les aparezcan moodles positivos o negativos de vez en cuando y eso, o que se enfaden así de manera random porque, por ejemplo, están bailando un género musical que no les gusta. Pero no les gusta, pero se ponen a bailar ellos de manera autónoma. Entonces es que no tiene sentido el sistema. Yo creo que podrían haber profundizado mucho más, podrían haberlo extendido. Bueno, primero arreglado, mejorado, porque lo que digo está muy colgando todo. Pero luego, pues eso, extendido. Empezando por ahí se podía haber elaborado un sistema más parecido al de química de los sims 2, que esto ya, además incluso los modders en cuanto que salió esto ya se pusieron al lío, ¿no? Porque es que son cosas que se ven. No sé, podían haber hecho mucho y se quedó en nada. Y para mí, sinceramente, lo de los gustos, pues no aportó nada al juego y no me gustó, la verdad. Lo de los escenarios ni siquiera llegué a probarlos, ya lo sabéis, porque para mí también quedó en poquita cosa. Siento que son retos de aspiraciones sin más. No creo que sea algo que contribuya al juego en sí mismo tampoco. Es que tampoco me parece que sea una buena edición, si lo pienso fríamente. Entonces, esta parte, pues ha sido, pues eso, ¿no? Y luego lo de las historias de barrios, pues a ver, lo he dicho hace un par de semanas con su... ¿Cumple con lo prometido? Sí. Pero es que lo prometido sigue siendo tan poquito, tan superficial, que tampoco llega al final a satisfacer, ¿no? Porque, vale, puede que esto se amplíe, que mejore, puede ser. Entonces, pues eso, ¿no? En su momento lo veremos y veremos si toca cambiar de opinión y yo encantada de hacerlo. Pero lo que tenemos este año como tal es lo que tenemos. Entonces, si yo pienso en los intentos que hemos tenido este año de mejora de la base del juego como tal, pues a mí en conjunto han quedado en un quiero y no puedo. Y creo que también tiene mucha culpa de esto el hecho de que parece que el equipo de los Sims, en lugar de centrarse en las cosas que saben que el juego necesita, pero de verdad, pues es como que se vuelcan en intentar crear cosas independientes que añadan gameplay para poder decir que hay más gameplay, pero como de manera individual. Esto es que me va a costar más explicarlo. A ver, yo siento que en vez de mejorar lo que el juego necesita que se mejore, pues yo qué sé, la personalidad de los Sims, pero en condiciones, que no sean tan tontos, que actúen con un mínimo de coherencia y eso. Luego también podían haber introducido en el sistema de recuerdos que yo digo siempre que me parece tan útil, lo de definir las etapas de la vida para que cada uno actúe pues como corresponde y se distingan, ¿no? Cosas que dan así sustancia al cuerpo del juego. Pues en lugar de eso van añadiendo mecánicas sueltas, es que sueltas, es que no sé otra manera de decirlo, como lo de los escenarios o situaciones o como se llame, para dar un poquito de jugabilidad, pero sí, dar un poquito de jugabilidad mientras te centras en eso, porque a la hora de la verdad al gameplay en conjunto tampoco contribuyen. Por lo tanto, pues eso, ¿no? Si yo me paro a pensar en si ha podido ser un buen año basándome en el nivel de mejora que ha tenido el juego base, que al final es lo que a mí me interesa para decidir si ha sido un año bueno o no, pues es que tampoco puedo decir que piense que ha sido así. Malo no ha sido en ese aspecto, porque al menos algo hay, sí, bien, pero bueno tampoco. Luego el tema del lore, remakes de las familias célebres, las estéticas y demás, pues tampoco podemos hablar mucho a la hora de valorar este año, porque al final no hemos llegado a recibir nada en ese sentido. Así que en lo que en el juego base se refiere, meh, para mí. El único momento que sí que me ha parecido que ha sido el hito del año, para mí, ha sido el refresh del pack de spa. Y también se dijo en su momento que no tanto por el refresh en sí, sino porque hizo pensar en que quizás sí que era posible que se diese esta mejora de packs que ya habían caído en el olvido y que ya pensábamos nosotros que estaban muertos y remuertos. Y que bueno, que al menos en ese sentido sí que pudiésemos percibir una mejora. Que yo insisto, la mejora de los packs para mí no implica la mejora del juego en general. Al igual que la salida de un pack bueno tampoco mejora el juego en general, ¿no? Porque es eso, lo ideal sería ir a tope a por la base antes de entrar en lo demás. Pero bueno, menos es nada. Si por lo menos podemos hacer valer un poquito más ese dinero que pagamos en su momento por esos packs, pues eso que nos llevamos me parece bien. Pero claro, el problema es que no hemos vuelto a tener noticias claras de si esto va a seguir avanzando, si se va a seguir produciendo o no. Intuimos que sí, por las pistas, por las maneras de hablar de los ingurús, estas cosas, pero no lo tenemos tampoco asegurado. ¿Por qué? Pues porque otra cosa que tampoco ha cambiado aquí es el tema de la transparencia. El tema de la transparencia en lo que verdaderamente importa sigue igual. Se ha hablado mucho de esto tras todo el asunto este de los conceptos de los personajes, pero yo si lo pienso de verdad... A ver, yo ya os dije que agradecí que se mostrasen esos conceptos, agradecí que quisiesen que viésemos cómo iba el proceso y tal y cual. No entendí por qué tanta gente se escandalizó cuando muchos opinamos que no nos gustaba el camino por el que estaban llevando los personajes porque nos parecía que no estaba muy bien planteado el tema y tal. Y nos acusaban de contradecirnos porque pedíamos transparencia, pero luego nos la dan y criticamos y tal. Yo eso nunca lo entendí porque es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. El hecho de que tú a mí me cuentes una cosa no obliga a que a mí me tenga que parecer bien el contenido de la cosa, sea lo que sea. Yo en Twitter puse un ejemplo que es verdad que a lo mejor era un poco bestia, pero creo que se entiende bien el punto al que quiero llegar. Y es que si tú estás con una pareja y de pronto llega un día y te dice, oye, mira, que te he puesto los cuernos. Vale, sea sincerado, así que entonces lo perdono todo y me olvido. Pues no, claro que no. El contenido de lo que te cuente no importa igual. Si a ti no te gusta la información que recibes, pues primero que estás en tu derecho de que no te guste y estás en tu derecho de decirlo. Si los conceptos no gustaron, se podrá decir. Es más, se debería decir porque son conceptos. Si no gustan, estamos a tiempo de cambiarlos. Que aquí otra cosa. Perdonadme que me estoy yendo por los cerros de Úbeda con esto, pero es que no quiero que se me vayan. ¿Por qué se critica que se comente que no gustan los conceptos de los Sims? Y sin embargo, los voy a sacar al baile aunque ahora mismo no venía, pero bueno. Para lives. Saca las novedades, que son una auténtica maravilla. Y llega la misma gente que criticó lo anterior de los conceptos y se permite el lujo de cuestionar que si la estética es fea, que si los gráficos, que si no sé qué. Explícadmelo, por favor. Para una cosa se puede, para la otra no. Es que, en fin, el hipogrifo. En fin, el hipogrifo. Pero bueno, vuelvo a lo que estaba diciendo. Lo de la transparencia. Sí, vale. La transparencia no es tan transparencia, si solamente se aplica lo que conviene. A mí me pareció estupendo que mostrase los conceptos, insisto, pero también me hubiese gustado que no me dejasen en el limbo luego en otras cosas que a mí me importaban, ¿no? Como por ejemplo, el futuro de los rifreses, porque a mí se me parece súper fundamental. Lo de la mejora del lore. Saber un poco también por dónde narices van los tiros con los lanzamientos. Y si se van a dejar un poco de lado a cambio de las mejoras, o si no, o si qué. Porque la gente aún no entiende por qué ha habido solamente tres packs entre comillas grandes en todo el año. La gente no entiende a cambio de qué, mejor dicho. Entonces, claro, a mí en ese sentido me da igual. Pero entiendo esa incertidumbre también. De gente que sí que quiere que se sigan sacando expansiones, packs de contenido y tal. Y ven un año en el que se ha reducido todo esto y piensan, ¿será porque van a mejorar el juego base? Pero luego no ven llegar esa mejora y se plantean, ¿entonces por qué? ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? ¿Sabéis? Pues transparencia para mí implica también todo esto. Explicarse en estas cosas. Si algo va mal, decir que algo va mal. Se va a entender si sabéis explicarnos el porqué de las cosas. Pero claro, es eso, ¿no? No solamente enseñar las partes que convienen. ¿Me explico? Entonces, claro, pues eso. Tampoco siento que estemos mejorando en ese sentido. Y ahora ya voy a pasar a las conclusiones finales, pero dejadme, porfa, que meta una segunda pausita que para vosotros no es tanto, pero para mí sí, porque está la cosa muy mala. Además, la mitad de los que habéis estado de la primera, seguro que os habéis aburrido y os habéis ido, así que no pasó nada. Vengo ya mismo, ya mismo. Va, tres, dos, uno. Vale, entonces, como conclusiones generales, yo no he parado en los últimos meses de escuchar, de leer que este estaba siendo un buen año para los Sims 4 y que era un buen año, no sé qué. Y siento que en su mayoría esto sea debido a lo primero que he dicho, a que han venido dos packs bastante apañadetes, que han gustado a la gente y ya está. Yo repito una vez más. No considero que eso contribuya a la mejora del juego como tal. Yo os compro que digáis. En cuanto a calidad de los packs, pues 2021 fue un año escaso, pero que dio más nivel. Porque lo que salió fue decente y además eran cosas que pedimos mucho y nos gustaron. Esto, bueno, de todas maneras, hablo de oídas porque yo ya sabéis que no compro nada. Y pienso que el pack de interiorismo ha bajado muchísimo la media, pero bueno, bien, os compro esa parte. Compro también la de... En 2021 tuvimos el primer refresh de un pack que ya dábamos por muerto. Eso hace tener buenas expectativas de que el juego, en cuanto a packs, en cuanto a packs, puede seguir mejorándose. Recalco de nuevo lo de en cuanto a packs. Bien, por esta parte. Este punto de hecho es para mí lo mejor del año, esto lo digo ya. Pero si pienso en los intentos de mejora real del juego base, sigo concluyendo en que todo ha quedado en un quiero y no puedo, todo en la superficie. Creo que nada ha llegado de verdad a mejorar el juego. Y sí, valoro el intento, valoro la intención, pero es que intenciones no se vive, amigos. Es esperanzador ver que se empiezan a preocupar por la base siete años después, que más de narices, pero sí, mejor tarde que nunca, pero a su vez ver cómo cada vez que se ha intentado algo ha quedado tan sin pena ni gloria, eso ya no es tan esperanzador. Por lo tanto, ¿ha sido 2021 un mal año? No, un mal año no ha sido. Hay hechos destacables y malo no ha sido. ¿Pero ha sido un buen año? Pues para mí ni mucho menos. Yo considero que 2021 ha sido un año, sin más. Ha habido alguna cosa buena, ha habido cosas malas, ha habido cosas. Pero para mí nada ha llegado a marcar una diferencia como para que dijésemos esto sí, ahora sí, es el punto de inflexión. Pudo haber sido septiembre con el refresh. Pudo haber sido cualquiera de estos intentos de haber mejorado en algo el juego base, aunque no se ha llegado a tocar lo que verdaderamente necesitaba tocarse, ¿no? Pero lo que he dicho, volviendo a lo del refresh, que para mí es el mejor hecho de todo el año, es una cosa que no podemos valorar todavía tampoco porque carecemos de información. Lo mismo con lo demás, estamos en el intento, pero nada se ha llegado a materializar. Por lo tanto, sí, mi conclusión final es esa. En lo que a los Sims se refiere, 2021 ha sido un año más. Con esto, queridos oyentes, creo que queda hecha mi valoración personal, insisto, aquí cada uno puede tener la suya. Como dije antes, la semana que viene volveremos a tratar un poquito los hitos más destacables del año, pero será de una manera diferente y hablando de cosas más puntuales. Por eso también me parecía importante, si quería hacer este análisis, hacerlo hoy, porque esto no tendría cabida la semana que viene y más huecos ya no nos quedan. Entonces solo os diré que espero que vengáis todos a escuchar el próximo sábado y que lo hagáis pertinentemente vestidos con vuestras mejores galas porque la ocasión así lo merece. Pero bueno, eso será la semana que viene, que por cierto, madre mía, será el día de Navidad. Así que bueno, yo os voy a ir deseando ya de antemano que paséis una feliz noche buena y que Papá Noel o Santa o como lo llaméis cada uno, os traiga muchas cositas porque yo sé que todos los que estáis aquí habéis sido buenísimos. Bueno, menos los que van dislike, esos no. Y ahora lo que os voy a pedir es que me contéis vosotros qué opináis de todo lo que se ha comentado hoy. Si creéis así que haciendo una valoración general 2021 ha sido un buen año o si estáis más de acuerdo conmigo, si ni fu ni fa, si estáis en desacuerdo por favor no tengáis problema alguno en comentarlo. Que ya sabéis que toda opinión que esté bien dada es perfectamente válida y a mí me va a encantar leeros, estéis o no de acuerdo con lo que yo diga. Así que eso, os leo. Y yo con esto ya me voy a ir despidiendo, pero no sin antes como hago siempre, recordaros que si os ha gustado el YoSimmer de hoy, os agradeceré muchísimo que antes de iros me dejéis vuestro like y que os suscribáis en caso de no estar ya suscritos para ayudarme a mí a seguir creciendo. Recordad que ahora también os podéis subir oficialmente al carro o convertiros en oyentes con chichita pulsando este botón de aquí abajo que dice unirme. Y nada más amigos míos, muchísimas gracias por haberme escuchado hoy y nos vemos la semana que viene.